hola cómo están el día de hoy continuamos con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la de vamos a hacer un dibujo para la palabra diseño entonces vamos a hacer un arquitecto empezamos por los lentes del arquitecto y por aquí vamos a bajar la naricita que llega la parte de la boca y acá vamos a hacer la nariz hacemos una curva pasa por acá algo así es bastante narizón por acá y aquí hacemos la frente más o menos hasta acá entonces por aquí vamos a hacer el ojito que se ve porque como está de perfil sólo se ve uno entonces hacemos un ojito por aquí hacemos la pupila dejamos como el puntico blanco y ahora por aquí abajo vamos a hacer la línea del lente que pasa atravesando el ojo más o menos hasta acá entonces vamos a hacer la ceja muy sencilla hacemos aquí como un triangulito hacia abajo una curvita de la expresión otra más por arriba aquí vamos a hacer el cabello baja por acá de esta forma aquí sube vamos a hacer una orejita que llega más o menos hasta acá pero es bastante grande entonces sube se curvea un poquito y baja hasta acá de esta forma hacemos las líneas que van por dentro de la oreja y ahora vamos a hacer como es un arquitecto está haciendo un diseño vamos a hacer un lápiz que tiene aquí en la oreja entonces algo así va por acá y vamos a hacer el borrador más o menos y aquí vamos a hacer la punta entonces vamos a hacer un triángulo una puntica negra y una curvita de esta forma entonces ya tenemos el lápiz en el oído en la orejita del arquitecto y vamos a subir el cabello por este lado más o menos hasta acá hacemos una línea por este lado hacemos un mechoncito otros por acá y estos los vamos a llevar hasta acá entonces aquí hacemos otro par de mechoncitos de esta forma y ahora hacemos una línea curva hasta acá y subimos ya tenemos el cabello ahora como había dicho que por aquí iba la boquita hacemos una curva acá y bajamos de esta forma algo así entonces ya tenemos el rostro vamos a terminar la forma de la cara entonces bajamos por aquí y hasta aquí más o menos entonces ya tenemos el rostro vamos a hacer el cuerpo por aquí hacemos una línea para la camisa y bajamos así un poco curvo hasta acá hacemos una curvita acá de la camisa vamos a hacer otra curva por acá hacemos un pliegue bajamos por acá y por este lado hacemos el otro lado del brazo la parte de abajo vamos a hacer una manga que la tiene revancada de esta forma y por aquí vamos a subir el brazo entonces hacemos una curvita más o menos hasta acá por aquí hacemos el codo y hacemos otra curvita que sube de esta forma entonces vamos a hacer la mano aquí sale el dedo gordo algo así y por acá sale un dedo otro por acá de esta forma y mostramos que se ve que el señor está tomando algo con la mano entonces bajamos el cuerpo una línea acá y la espalda de este modo línea por acá hasta acá podemos cerrar la camisa de este lado y ahora sí hacer el diseño como tal entonces vamos a hacer es una hoja muy grande que viene por acá curva sube pasa por aquí por la mano como le está agarrando de esta forma hasta acá hace una curva por acá y baja de esta forma como es el diseño de una casa entonces es un diseño muy grande entonces rápidamente vamos a hacer acá como el dibujito de una casa muy grande de esta forma con una puerta una ventana por acá por acá y aquí otro ladito de esta forma por aquí también otro techo una puerta y vamos a hacer unas líneas como si tuviera medidas este papelito de esta forma así podemos poner aquí un número por aquí otro y de esta forma hemos hecho un dibujo para una palabra que empieza por la D en este caso para la palabra diseño ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.